Hoy en Huellitas y Rabitos La increíble historia de David Tan, un fabricante de juguetes filipino que convirtió el dolor de perder a su mascota en algo mágico. Desde 2019 se ha dedicado a crear réplicas realistas de las mascotas que hoy ya no están con nosotros. Los clientes envían detalles y medidas del animalito junto con fotos y videos para que el equipo de Tan los use como referencia. Los materiales para hacer las réplicas son los mismos que se usan para los osos de peluche. Dependiendo del tamaño y los detalles, su precio puede llegar hasta los $3,500 pesos mexicanos. Así es como tu mascota podría estar siempre a tu lado. Increíble, ¿no crees? Esto fue Huellitas y Rabitos.